Tema S.K.T.P. Mira gente ya llegamos abajo del lugar que les mostré allá arriba. Ya estamos ahora aquí. ¡Anteibas! Es la carretera que viene de Toluca. Acá está la zona que acá. Ya se miraba a la zona. ¡Ay, para! Le dije que yo iba a bajar el tiempo. Acá están las casas que les mostré allá arriba. Miren. Y pasamos por aquí. Está grande pues, pues miraba. Estábamos abajo allá corriendo en lo que se miraba, ¿verdad? Sí, el Tema S.K.T.P. Aquí es México, ¿verdad? Estado de México. Oh, Tema S.K.T.P. Estado de México. En mi Tema. Mira para qué que voy. ¿Estás en la lucha? Mira, el letero. Bien grande. ¡Ay, leteros, está padre! Vamos a ver en el otro lado. Ahí está el letrero. Mira, te vas a Tepe. Pueblo del Encanto. Mira. Voy a pasar a aguantar la rueda aquí. Vamos a pasar a aguantar. A ver, lo puedes ver. Una mariposa. ¿A dónde está la mariposa? Oh, la mariposa monarca. ¿Qué es eso? No sé. Es la mariposa monarca. Aquí paramos. Tengo que traigo carro atrás. Tienen varios. No puedo aquí pararlo. Pero voy a pasar despacito para que. Pueblo. Por la ventana, tía. Esta es la mariposa. Ahí está. Ahí está el letrero. Mira cuántas casas hay allá, ¿verdad? De qué edad vivíamos nosotros. ¿Oh, sí? Esa parte no se mira de allá arriba. No, porque la tapa... La tapa va a este cerro, sí. Esa montaña, ese cerro. Esa que tapa... Pero ahorita que subamos allá, vamos a ver. La mera entrada para el centro es ahí donde está el arco. ¿Quieren pasar por el centro un día y salgamos allá arriba? Como ustedes quieran. ¿Sabes todo lo que has aquí, verdad, Guter? Sí. Sí. Bueno, nos vamos a desviar para pasar. Nos vamos a desviar como quiera ser el mejor. A misma distancia, no nos va a quitar tiempo. Encanto, está. Encanto eso. ¿No le hace sombra a esto, tía? Sí, hace sombra. Está bien padre. Póngala. Mejor. Las calles aquí son de pura piedra, ¿no? Sí. Ajá, pura piedra. ¿Vos brinca más? Aquí, este, especialmente nos desviamos para una suscriptora que es fan número uno de aquí, de Guitas Black y de Lenas Black, que se llama Sotera, muy conocida por la prima Chota, que es mi madre. ¡Salud! Que la quiero mucho. Ya pronto andará por acá, por estos terrenos, ya no la vamos a traer, porque como quiera, allá ya se está acabando tanto trabajar, mi madre. ¡Órale! Sí, está bien. Ya no trabajes tanto, mamá, ya vente. La vamos a traer. Que se traiga todos los ahorros. Sí, para gastar como saca, ay, sí. Bueno, aquí vinimos otro día al registro civil a sacar una acta. También me vine a casar, pero me dejaron plantada. Sí, órganos. Sí, el novio se arrepintió, gente. Y se fue. Gente de Lenas. ¿O Foxy, de verdad? Sí, y me dejó plantada. Y tan guapa que estás. Quería pasar por el mero, por la iglesia, pero está cerrada. Se arrepintió, porque le dije que... Cerraron ahí. Cerraron. Esa calle te lleva a la iglesia, pero también esta, vamos a pasar ahí. Voy a tratar de pasar donde está, por la iglesia. A ver si se acuerda de mamá cuando caminaba por aquí con sus tres chamaquitos. Estas calles son muy, muy recortadas, ¿verdad? Sí. Están muy reducidas, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Aquí es un solo sentido, para tratar. Nosotros vivíamos de aquel lado, se miraba hacia acá, se miraba a la escuela. Sí, allá arriba. Yo me acuerdo cuando estoy viviendo. No, para acá nunca me ha venido, eh. Hasta ahorita, primera vez que venís para acá. Bueno, igual allá en... Mira, ese es el registro civil, donde me dejaron plantada, en familia. Es que sí, obviamente no supo lo que hizo, la mera verdad. No supo la joya que... No supo la joya que dejó perder. Un día estaba en Tejupilco y alguien me habló y... Mira, en esa escuela veníamos a la escuela. ¿A cuál escuela? Sema. No sé si te acuerdas de esa escuela. Que ahí vas. Pero también aquí hay algo muy triste, gente. Voy a hablar por Lena tantito. Aquí está una prisión que yo les leí ahí arriba. Eso está ahí en la cárcel, miren. Ahí. ¿Cuál es la cárcel? Esa cárcel de ventanas, abajo es... Ahí está, ahí está cerca, en la prisión, donde tienen mucha gente. Esa de las ventanitas rojas, por ahí entras. No, es la escuela, mira, escuela primaria de Alfredo Salvatal. No, ahí está la cárcel también, hijo. Ahí, a entrada, sí. Oh, ok, por el otro lado, al otro lado. Esa que es la iglesia, ¿verdad? Esa iglesia. Esa iglesia aquí veníamos a la misa con mi madre. Mira, vete bien despacito y te voy a decir... Espérate, quítame. ¿Se quiere un poquito? No, para que Lena mire, para que Lena pueda ver la iglesia, para que les pueda enseñar la iglesia. Y se me bajo tantito. Te puedes bajar, yo quiero. Acá, mirad, ahí arriba. Mira, mira, ahí está la entrada de la casa. ¿Qué es eso? Bueno, eso me vas a sacar. Despierta, niña. Ahorita, ven unos dos minutos. A ver, mi gente bonita, les voy a llevar tantito a la iglesia. A la iglesia de temas Catepec, Estado de México. Está bonita, bien grande, miren. Yo nunca había venido para acá tampoco, hasta ahorita. Hasta ahorita que venimos acá, hoy creo que ahí van a dar a tocar la misa. Está súper, súper grande, miren. Es la iglesia de temas Catepec, Estado de México. Aquí tiene... ¡Vente, Kevin! ¡Kevin! ¡Vente! Aquí tiene sus banquitos, su árbol bien grandote. Ahí está la campana. No sé si la alcanzan a ver, la campana. Ahí está. Como que ya los pajaritos ya están arrimando a la iglesia, miren. Creo que ya van a entrar a misa. Y Kevin, aquí bien triste, chico palado, Kevin, porque yo creo que le marió el carro. ¡Vente, Kevin, para acá tantito! Vamos a darles un recorrido para acá, nuestra gente, para que... Miren algo de por acá, de México, del país mexicano. Y aquí estamos. Ya es un poco tarde. Ya se nos hizo tarde por acá. Kevin, creo que ese es... ¿Pápalo? ¿Qué? No. Sí. ¿No? No. No. No, no, no. Me confundí, me había emocionado. Pensé que había visto pápalo. No, ya lo único que podía arrancar. Sí, miren, gente, está bien padre aquí. Tiene gran parque, tiene gran, este... Mira, ahí está una tienda, mira cuántas casas hay para allá, para arriba. ¿Mande? Vamos al Telcel. ¿Para qué? Para meterle más memoria. Yo no sé dónde hay Telcel aquí. Tenga más espacio para vivir. No sé, aquí yo. Este... Bueno, usted... Bueno, vamos para allá. No sabe. El Telcel, ¿no? Yo tampoco. A ver, creo que acá está una fuente. A ver, vamos a mostrar la fuente. ¿Eh? Vamos a mostrar la fuente. No sé. Ay, gente, pues... Espero no se me aburran. Son lugares nuevos. Estos para mí son lugares nuevos, porque aquí nunca... No se los había mostrado y nunca los había visto. Entonces, es nuevo todo para mí. Miren. Ahí está una pilita, Kevin. A lo mejor tiene agua. Ahí están las plantitas. Deja eso. Están cerrados. Sí. Deja eso. No sirve. Ahí está. Es lo que significa esto. ¿Qué es Luis? Ahí está. Vamos. Parece que esa es la escuela que dijo Guti que iba a ir a Sema y su mamá que los llevaba. Ya. Mira, acá está la... Ya, va a llover. La cruzota, mira. A ver. Está grandotota esta iglesia, Kevin, mira. Grandísima. ¿Eh? ¿Qué hay ahí? ¿Nada? ¿Es pilita? Es una cruz nomás que está ahí, mira. Mira, ahí puede llegar. Sí. Ahí está. Otras escaleritas para allá. Otras graditas. Bien bonito. Vente, Kevin. Y acá. Pues ya. Vámonos para atrás porque se nos está haciendo muy tarde. Y vamos a... Tenemos que llegar a Lubianos. ¿Eh? Sí, se ve que quiere llover, gente. Ojalá no nos agarre el agua. Por acá. ¿Eh? Vámonos, Kevin. A ver, para acá también mire algo bonito. Que me gustó. A ver. No sé qué es. Miren. ¿Algún dibujo? No sé qué será, miren. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? ¿Está bonito? No. Estás loco, tú. Miren qué bonito, gente. No sé qué será esto. ¿Qué significará? ¿Qué dice Kevin? Ah, es el reloj. Es el reloj del pueblo. Miren, gente, es que reloj. Bien adornadito, bien bonito. Es el reloj, Kevin. ¿Eh? Es un reloj. Sí. A ver, acá mire esto. Y ven, el cuarto. Cosas bien bonitas. Miren, aquí se vio, hasta el cuarto grado. Miren, qué bonito. Están en el patio de... Miren, la calle, sí, es lo que... Miren nomás. Oh, sí. Miren nomás, qué bonitas macetas. ¿Ves qué? Está bien bonito. Está bien bonita aquí donde, temas. Sí, ¿verdad? Sí, bien bonita. Bien bonito que está teniendo. No he grabado aquí, pero sí que había venido. Bien bonitos temas. Ay, Dios, qué movilidad. Aquí es donde mamá se quiere venir. Siempre esa curva, bájale, porque... Aquí nos pararon, ¿verdad? Ya se han matado varios. Mira el autobús de Estados Unidos. Mío. ¿Se salió? ¿Se salió o están bajando? No, 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 no. ¿O están bajando? Espérate, espérate, espérate. No, te están tardando demasiado. Espérate, espérate. Hay carotas. Sí, sí. ¿Tú lo grabaste? Sí. Ah, bueno. Oh, como que se salió, ¿verdad? Pero no le paco nada. No, nomás se salió. No, de la vuelta se salió. ¿Te grabaste? Sí. Menos mal que no les pasó nada, creo. Por eso les digo que tienen que venir grabando, grabando, traer las cajitas, esa pila llena, aunque no digan nada, tía, no vas a venir grabando. Aquí cuántos carriles son tres, ¿verdad? Ah, cuatro. Sí, aquí está. Está bonito. Oh, aquí está Simón. Ya me estoy invitando, va, vengamos. Sí, ya nos ha llegado. Otro día vamos a venir, vamos a decir. Sí, Monteguerrero. Ya está. Lleva un carrito, ¿verdad? Ajá. Mira. Va tan cercado, yo creo. Estamos llegando a Ljubljana. No, todavía falta llegar a Ljubljana. Estado de México. Es un pueblo con casas. A ver, ¿cómo? ¿Se acuerdan aquellos años cuando? ¿Y de qué este pueblito qué es? No, me acuerdo que siempre te salía. ¿Cómo se llama? Es un pueblo con casas. Con casas. Es obvio. Chito, ¿para qué tiene que ser? Un pueblo con casas. Ah, tan pesante. No, en ese letrero a lo mejor va a decir. No. Se va a llamar. Dicen que hay cuadros con casas. A ver, miren para atrás, miren para atrás. Es el pueblo de San Gabriel. ¿Y quién es ese? También hay. Bueno, el dueño del pueblo. Vete. No, 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 no. Y aquí estamos. ¿Ya menos llegamos? Sí. Debe pasar ahí. Aquí estamos en Tenerías, gente. Aquí estamos en Cercas. Sí. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Vale? ¿Cuánto amor hay? ¿A dónde? No respetan el coronavirus. A ver, Kevin, ya viene Kevin con energías. A ver, Kevin, ¿qué ibas a decir? A ver, dime. Nada. Ah, sí, le iba a decir algo. A ver. Algo. Ya. No seas payaso. Oye, ¿por qué me acerques tanto a la cama? Como no tengo, como tengo la cara tan lisita, no, eh. Bueno, te di respuesta porque si te lo hiciste, te están imprimis, imprimis, grana. Me descubran, pues. ¿Y tú lo hiciste? Es que no encuentro nada para mi carita chica. Bueno, lo que tengo que decir es que te cansada. Es que pasó vomitando por todo el camino. No, no es cierto. Y se acabó las bolsas de Guti. ¿Verdad, Guti? No es cierto. Se gastó como cinco bolsas. No es cierto. No me han tomado el café que me tomé en la mañana. Mira. Y luego ahorita toda la... No tomó ni bolsa. Bueno, nos paramos. Nos paramos. Pero nomás una. Mira, salpicó todo el carro. Hasta lo pintó de color rojo. No, no es cierto. ¿Verdad, Guti? Yo no sé nada. Y luego el carro de Guti también lo pintá. Ay, cállate. Ya, aquí lo paramos. Pero está muy peligroso. Luego. Luego, ¿qué? Ya hizo. ¿Tenía muy sueños ahora? Ya acabamos de regresar. ¿Ya vas contenta? ¿Ya para qué? ¿Tienes que grabar? Ah, de veras. Es que mi... ¿Tú qué? Es de veras. Allá no hubiera ido el cel. Sí. Para comprarle memoria. Bueno, ¿y te hayan para qué? ¿La descomprar antes de vender? No, pero como quieran la voy a utilizar. O sea, mi... Mira. ¡Hala! Y te cupico sí es muy bonito. Porque aquí sí conozco. Es muy bonito y te cupico muy fresco también. Sí, era la primera. ¿Te da agua? Chicas bien, tres. ¿No? Sí. Me encanta el clima de aquí. Sí. Sí, sí. Sí, todavía no pasamos ahí. Más adelante entonces, ¿vale? Sí, a ver más adelante de ver que le mostramos más. Más de paraclás, porque tú decías la vista, todo esto drama. No vayas a sus chicas en carro otra vez. Ay, qué bonito. Todo es fresco aquí. Aquí hay calor, como en el rancho. ¿También está mucho calor? Sí, ya está. Sí, porque te metes el salario concienciado por eso. No te sientes calor. Qué bonito. Ay, está muy curvoso mi gente. Sí, se fue derechito para allá, yo creo. ¿Quién? ¿Qué? Mira, 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 mira. Aquí es Ciudad de Tecubilo, aquí sí. Ciudad de Tecubilo, aquí sí. Aquí es Ciudad de Tecubilo. Aquí es Ciudad de Tecubilo. Sí. ¿Ya es Ciudad o...? Sí, es Ciudad. Tecubilo es Ciudad. Y es municipio, creo, ¿verdad? También. Tecubilo. Sí, es municipio también. Mira, me llamo. La iglesia de San Mariano, que es el presidente. Tecubilo. Vamos allá con el que es el momento que nos traremos. Todos... Tecubilo. ¿Qué caso no? Fuegan un celote a pasear. No, no los comimos. yo si me comí uno yo también uno ahí nos paremos vamos a agarrar porque nadie va cuánto palito hay de ese para acá ahora vean este palito anaranjado vean los cocos hablas frescas a ver gente les voy a enseñar para acá tontito a ver oh ahí está la iglesia miren no sé si la miran está allá bien lejos por cierto están sonando las campanas yo creo que ya van a dar misa o está dando la hora no sé ahí está toda la ciudad aquí si es su ciudad ahí está todo mira mi gente espero que les guste esto está muy bonito Tejupilco muy fresco muchísima casa hasta allá y aquí abajito puse es el campo santo que le dicen así creo que ya está grande no alcanzo aquí porque me cubren los arbolitos no alcanzo a mostrar más para allá pero pueden ver que está bastante casa mucha 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 miren para allá también mucha casa pues sí aquí sí es como una ciudad bueno es una ciudad pero está grandísimo aquí sí está grande y esa sí es su ciudad yo sé qué ciudad entonces ahí está el cerro bien bonito y bueno seguimos caminando para adelante y y y y y y y y